Comando, atrapado Sintiendo que tú sientes, me pongo en tu lugar Te sientes incomprendida, pues empiezas a cambiar No te preocupes amiga mía y no llores más A tu edad son muchas cosas, las que te pueden pasar El amor que un día llega, los amigos que se dan Y la nostalgia invade tu mente y te hace llorar Porque tú, ya no eres la niña Que poco a poco se fue dando cuenta que ella era mujer Una niña muy linda y hermosa de buen corazón Que va creciendo, ya no eres niña pequeña Ahora es toda una mujer Sintiendo que tú sientes, me pongo en tu lugar Te sientes incomprendida, pues empiezas a cambiar No te preocupes amiga mía y no llores más A tu edad son muchas cosas, las que te pueden pasar El amor que un día llega, los amigos que se van Y la nostalgia invade tu mente y te hace llorar Porque tú, ya no eres la niña Que poco a poco se fue dando cuenta que ella era mujer Una niña muy linda y hermosa de buen corazón Que va creciendo, ya no eres niña pequeña Ahora es toda una mujer Y la historia votre veinte y hermosa de buen corazón Que veinte y hermosa de buen corazón Gracias por ver el video.